En el 2003, en ese entonces el gobernador de Quintana Roo era Pedro Joaquín Caldwell, descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún, estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Y cuando empezamos a descubrir esta red, por supuesto una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. Él había traído hasta donde yo pude documentar 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. Sabíamos los nombres de todos estos sujetos, teníamos fotografías con niñas y niños menores de 13 años. Entre ellos descubrí a senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. Llegó a mi oficina un sujeto, un hotelero conocido de Quintana Roo. Entonces yo tenía tres escoltas. La escolta femenina estaba dentro de mi oficina. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización. De parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos, no va a poder hacer eso. Y si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, todos vamos a seguir siendo amigos y no va a haber ningún problema. Y le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales, pero a él. Unos meses después, entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y cuando lo entregué, el director general de Random House, que era un español que acaba de llegar a México, lo vio y me preguntó, ¿tienes evidencia? Y yo, como buena reportera de las de verdad, traía toda mi evidencia. Publicamos el libro y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Juni Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Y lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado, porque él aparecía en el libro. El director de Random House le invitó a que diera su testimonio. Él dijo que no iba a dar su testimonio y que el libro no iba a salir de ninguna manera. Y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. De pronto recibí una llamada telefónica de un joven que hacía radio en Playa del Carmen. Y me dijo Lidia, me acaban de avisar que hay un grupo de italianos que está explotando a niñas y niños aquí. Me da mucho miedo hacer algo, ¿puedes venir? Y fue. Y encontré a una niña de cinco años que tenía un billete canadiense con un mensaje de amor que le había puesto el hombre que había pagado para poder tenerla y abusar de ella. Entonces, seguí la pista del sujeto y el sujeto había llegado por barco. Al mismo tiempo, las leyes norteamericanas habían avanzado ya en temas de trata de personas. Y ya los agentes de ICE estaban deteniendo a sujetos norteamericanos que iban a Tailandia y Camboya. Y entonces empecé a investigar y descubrí que estos americanos que venían buscando a niñas y niños, que iban a buscar a niñas y niños para efectos de explotación sexual comercial a Camboya, Tailandia y a otros países del sureste asiático, empezaron a viajar a México. Y empezaron a viajar a México porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil y porque podían salirse con la suya. Y mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos de civiles, 10 sujetos armados, pusieron un arma, mi escolta estaba parada donde está la cámara y mi escolta se quedó inmóvil. Estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron que me iban a matar. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador, de Puebla, me dijeron por qué razones por haber publicado Los Demonios del Edén y por qué me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad antes de que sucediera cualquier cosa, en caso de que me secuestraran, de que pasara algo, de que me mataran, de que me atacaran o atacaran a alguien de mi familia y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino, como me habían prometido, si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Llegué viva, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso. En el libro Los Demonios del Edén en realidad consigné el lavado de dinero y cómo se vinculaban entre ellos, como una red. Unos gobernadores no eran pedófilos, pero sí le daban el dinero al líder que estaba en Las Vegas y que él era el que hacía el lavado de dinero a través de diferentes bancos. Otros sí eran pedófilos y estaban grabados por Jan Sukarkuri, el líder de la banda, y él los estaba extorsionando. Entonces, era una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los paradigmas y todo lo consigné en mi libro. Esto se vincula directamente con las desapariciones forzadas. México tiene, en este momento, según las autoridades, 30.000 personas desaparecidas y según la investigación que estoy a punto de publicar, tenemos 90.000. Si logramos identificar los rostros de las personas desaparecidas, podemos identificar quiénes se las llevaron. Y si logramos identificar quiénes se las llevaron, podemos hacer cumplir también la ley. Gracias. 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 Gracias.